Buenos días, hoy les voy a preparar un postre, es un flan de plátano. Lo que necesitamos para este flan de plátano, azúcar, vainilla, plátano, dos huevos, maicena, canela y leche. Primero pelamos el plátano y después lo picamos. Ya. Ahora repitamos. Ahora aplastamos muy bien los plátanos con un tenedor. Hasta que quede como un pué, como ya lo tengo aquí. En otro recipiente echamos dos huevitos. Ahora le echamos una cucharita de canela. Y una tapita de vainilla con mucho cuidado. Ahora le echamos medio litro de leche frisca. Con mucho cuidado. Ahora le vamos a echar cinco cucharadas de maicena. Aquí no temimos. Y comenzamos a batir con un tenedor. Mucho cuidado. Ahora que ya lo tenemos batido, vamos a usar la sartén. Pero como yo no puedo utilizar fuego, en este caso me va a ayudar mi mamá. Ahora en una sartén vamos a echar tres cucharadas de azúcar. Ahora que ya lo tenemos todo, el azúcar esparcida, lo vamos a llevar a la cocina hasta que ya esté derretido. Y cuando esté todo derretido vamos a poner el plátano. Tiene que tener esta consistencia. Y le echamos un poco de azúcar derretido con plátano. Y ahora lo estamos echando hasta que esté todo. Y lo movemos hasta que se mezcle todo. Ahora, con lo que nos queda del azúcar derretido con plátano, lo ponemos en este recipiente con las paredes y el piscito. Lo espartimos. Ahora que tenemos el pote lleno de caramelo y el flan lo vamos a tener que echar en el pan. Y el pote que está lleno de caramelo. Ahora, ya está listo. Lo vamos a llevar a la refrigeradora por una hora. Y vamos a ver cómo queda el plátano. Ahora lo voy a meter. Saqué el flan de la refri y me quedó así. Ahora lo quiero probar. Yo puedo. Bien. Bien. Les voy a hablar de los nutrientes que tiene este postre, este flan. El plátano tiene potasio y sirve para nuestro aprendizaje. Tiene hierro y nos ayuda contra la anemia. Y también tiene fibra que nos ayuda con nuestro estreñimiento. Otro ingrediente es el huevo. Es muy rico y tiene vitaminas y minerales. Tiene vitamina B12 y nos ayuda contra la anemia. Tiene vitamina D y nos ayuda para tener huesos fuertes. Y tiene vitamina A para ayudarnos a tener buena visión. Mi postre también lleva leche que nos ayuda a crecer. Chao.